¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Clue energy Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muévese bam bam baby, ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, muévese para aquí, muévese para allá, dame tu cosita, ah, 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 ah ¡Gracias!